Entonces, para empezar, las cardiopatías congénitas cianóticas, como le venía diciendo, un grupo muy importante de cardiopatías, extenso, no la vamos a tocar toda, pero sí la más importante de ellas, las dos o tres más importantes y las que a nosotros nos interesa, que por lo menos las sospechemos a tiempo y podamos actuar en consecuencia para mejorarle el pronóstico y la posibilidad de disminuirle el amor y mortalidad a estos recién nacidos que la padecen. Habíamos hablado un poco de la sospecha del manejo inicial del recién nacido con cardiopatía congénita y por qué toco el tema del recién nacido, porque las cianóticas ya se presentan desde el nacimiento, algunas más tempranas más graves, otras un poquito más tarde, pero generalmente una las podría o las debería intentar detectar en los primeros días de vida, lo sumo en el primer mes. La forma de presentación de una cardiopatía siempre y de estas más todavía va a depender del tipo y de gravedad de la lesión cardíaca que tenga, en este caso, la caída de las resistencias vasculares pulmonares, temas que lo habíamos visto en la fisiología del recién nacido fetal y de la transición y del momento en el que se cierre el ductus muchas veces y más aún si este grupo de cardiopatías congénitas cianóticas son ductus dependiente o no. El objetivo principal nuestro de todos los médicos de primer contacto, el pediatra, el cardiólogo, el médico generalista, los enfermeros, kinesiólogos que estén, es tratar de sospechar de que este paciente puede estar teniendo una cardiopatía congénita y tratar de establecer, pero ojo, que quizás dependa mucho del ductus. Entonces volvemos a ese puntito de el cierre del ductus arterioso. Y un gran número de este cardiopatías cuando se llega a cerrar el ductus, si era lo único que le mantenía el flujo pulmonar en este caso, por eso hablamos de cianosis, su repercusión hemodinámica generalmente es lo que va a causar una disminución severa de ese flujo pulmonar porque era el único pasaje que tenía de flujo, o sistémico, si es sistémico ductudependiente y va a constituir en ese caso a este paciente probablemente una catástrofe que muchas veces si uno no se logra dar cuenta a tiempo puede ser mortal y más si este paciente está en un lugar en el interior de escasos recursos o peor en su casa. Eso tenemos que tratar de evitar detectándolo y administración precoz de la prostaglandina que no vamos a tocar mucho en esta clase, sino en otra clase vamos a hablar de ese tema. La cianosis, signo y síntoma principal que va a presentar, una emergencia, esa coloración azulada de piel y mucosas que veníamos charlando por la presencia generalmente de más de 5 gramos de hemoglobina reducida y se puede ya presentar o es evidente pero cuando tiene una saturación menor a 85 generalmente, obvio que menos de 82 ya de menos de 92% pulso y oxymatría ya consideramos que está cianótico, ¿verdad? o por lo menos que está faltando el oxígeno. La cianosis puede ser periférica o central, ver una cianosis diferencial es lo que nosotros tenemos que intentar ver. Y la etiología puede ser cardíaca o extracardíaca y generalmente cuando hablamos del corazón decimos que si es cardíaca o existe un cortocircuito de derecha-izquierda en algún lugar del corazón hay un tipo de mezcla de la circulación venosa sistémica con la circulación venosa pulmonar que va a resultar en una hipoxemia. Que cuando esta hipoxemia es severa, menos de 70 de la presión arterial parcial de oxígeno o insaturación es severa, menos de 75% generalmente ya el paciente puede hasta tener acidosis metabólica, un pH menos de 7,30 y va a presentar los síntomas en consecuencia polimnea, hipernea, palidez. Lo que nosotros vamos a ver generalmente son los diferentes tipos de cianosis, más aquellos pediatras o aquellos médicos de primer contacto o los neonatólogos o las enfermeras que hacen neo, saben bien que cuando generalmente el recién nacido nace, nace con un tipo de cianosis que se denomina acrocianosis esa cianosis leve perivocal o de las manos y los pies generalmente, muchas veces tiene que ver con el frío que se está acomodando o a veces porque está en un estado todavía de policitemia o porque hay un poco de pasaje de sangre de cordón de más de la madre al feto. Pero esa es la cianosis denominada periférica que no tiene que ver con la hipoxemia o insaturación distinto aquel paciente que se presenta con cianosis generalizada, de piel y mucosa, lechungueal, el labio, la boca, generalmente, la lengua se le ve cianótica con un feo aspecto, más allá de si está confortable o no el bebé porque puede estar cianótico pero cómodo, que eso también es una característica. Lo que nosotros tenemos que poder hacer con este tipo de paciente es la pulsioximetría, la saturación pre y post ductal colocando generalmente el saturómetro en la manito derecha y en cualquiera de los otros miembros, preferentemente los miembros inferiores, derecho e izquierdo, para tener una saturación así, pre ductal y post ductal. Y así vamos a decir, bueno, ¿y cómo podemos diferenciar esta cianosis con el test de la hiperoxia? Pero si vamos exclusivamente al test de la hiperoxia sabemos que es tratar de saturar, si el paciente me da hipoxemia, por pulsioximetría, administrar oxígeno con una feo al 100% y generalmente lo que tengo que ver es si la respuesta es negativa de etiología cardíaca y si es positiva generalmente la que mejora. Hablamos de positivo o negativo cuando mejora, pero cuando ustedes lean pueden encontrar al revés. Algunos dicen que es positivo cuando en realidad no mejora y es cardíaco, eso depende de lo que lean. Y nosotros que nos abocamos a si es cardíaco o no es a la fisiopatología de la cianosis cardíaca que va a depender de la anatomía de ese bebé, del flujo pulmonar, como es el cortocircuito a nivel intracardíaco o extracardíaco en el caso del ducto y la mezcla. Y si vamos a la cianosis cardíaca o pulmonar para diferencial con la prueba de la hiperoxia que es una prueba muy sensible, específica, pero acuérdense que si tenemos que administrar frío durante 10 minutos al 100% y luego de eso sacarle un gas arterial para comparar a veces eso no es lo más fácil o con lo que todos contamos. Pero si lo que podemos hacer es otra medida, como la pulsoximetría pre y post ductal y administrarle oxígeno y hacer una prueba por lo menos con la fío y por lo menos con la saturación sin hacer un gas o un estado de acido base arterial. Y de acuerdo a eso vamos a hacer las mediciones, tanto la pre ductal como la post ductal y ver cuánto satura ese paciente. Si vamos al test de la hiperoxia, la medición del estado de acido base basal pre ductal y la arterial radial derecha con una fío al 21% y luego repetir al 100%, así se debería hacer, ¿verdad? Y puedo tener distintos valores que me den normal con una saturación y una presión arterial de oxígeno mayor a 70% que es normal y con fío al 100% ya me va a dar mayor a 300%. Puedo tener enfermedades pulmonares donde esté hipóxico, hipoxémico, con una presión arterial de oxígeno baja pero que mejora con el oxígeno al fío o una metamoglobinemia que también me va a mejorar o específicamente una cardiopatía congénita cianótica en donde por más que yo le administre oxígeno con fío alta el estado de acido base arterial se va a modificar muy poco pero nunca va a saturar normal y nunca la presión arterial de oxígeno va a ser mayor a 60%. O sea, siempre va a tener, digamos, un test de la hiperoxia positivo. Si vamos a las guías del manejo del neonato, generalmente lo que se hace es el algodismo que ya está a nivel nacional, ¿verdad? Hay que realizar cuando nace, generalmente se ve si satura mayor al 90% probablemente no tenga una cardiopatía y si satura menos al 90% hay que ponerle oxígeno si es que lo requiere o no y después se controla a la hora y a la próxima hora. Si aún así sigue insaturando o hay una diferencial entre el pre-ductal y el post-ductal de mayor al 3%, se puede sospechar que este paciente probablemente tenga una cardiopatía, de si está estable se lo puede controlar e intentar una consulta con el cardiólogo infantil si es que se puede y si está inestable y requiere respirador se ingresarán a RM y se evaluará la posibilidad de instaurar la prostaglandina que yo le decía que es un tema que vamos a tocar en otra clase. Las cardiopatías congénitas dependientes del ductus abierto. ¿Y a qué nos referimos con mezcla? La mezcla, hablamos de una mezcla total de la fisiología del corazón univentricular. Tiene dos variantes anatómicas, generalmente el corazón puede tener dos ventrículos o un ventrículo pero se presenta con la misma fisiología si anosis mezcla total de sangre. Ese es un grupo de cardiopatías generalmente compleja. La presencia de un solo ventrículo en un solo vaso que de ambas circulaciones pulmonar y sistémica también. Generalmente hay mezcla de la sangre saturada con la insatura y da un promedio y si predomina la sangre que va hacia el pulmón a veces puede saturar un poco mejor o no, de eso va a depender el flujo pulmonar. Si vamos a las cardiopatías congénitas cianóticas, probable a detectar generalmente son 7 u 8. La tetralogía de Falot, la más frecuente en el lactante. La transposición de los grandes vasos, la que más frecuentemente se expresa ya de recién nacido. Atresia tricuspidia, otra que la vemos con bastante frecuencia en esta región pero no es frecuente en los libros. Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, ventrículo único. Anomalía total del retorno venoso pulmonar, las marco porque es una importante que le hagan un diagnóstico diferencial en esos pacientes recién nacidos que están respirados y que generalmente no pueden salir de respirador con una placa que ya vamos a ver muy parecida a la membrana y alina. Y otras cardiopatías como son la atresia pulmonar, la enfermedad o la anomalía de este en el tronco arterioso y la estenosis pulmonar crítica del recién nacido. Las cardiopatías congénitas cianóticas a su vez se pueden tener una clasificación general de acuerdo al flujo pulmonar y al tamaño del corazón en la placa, con flujo pulmonar disminuido o con flujo pulmonar aumentado. Sí, cianosis con flujo pulmonar disminuido o cianosis con flujo pulmonar aumentado. Y también podemos clasificarla de acuerdo a la edad. Si ya se presentan de recién nacido lactante, como es el caso de la transposición de grandes vasos, la cardiopatía congénita más frecuente que se expresa ya de recién nacido o la tetralogía de Falot, la cardiopatía congénita más frecuente cianótica, pero generalmente que te da un poco más de tiempo y se la detecta más después del mes generalmente. Otras, anomalía total del retorno de noso pulmonar, la que hablábamos, el tronco, atresia tricuspida, atresia aórtica o atresia pulmonar. Pero también puede ser que me vengan cianóticos y sean niños o ya adultos. Otras, cardiopatías que puede ya tener un síndrome, dicen Menger, una atresia pulmonar con CIV, atresia tricuspida, ventrículo óntico, entre otras, como están ahí. Si vamos a la clínica, ¿cómo podemos ver estos pacientes? Podemos clasificarlo. ¿Todos tienen cianosis? Claro que sí. Ahora, hay un grupo que va a presentar insuficiencia cardíaca, como ser la transposición de la grande arteria, la anomalía total del retorno de noso pulmonar o la hipoplasia del ventrículo izquierdo, o un grupo que va a tener cianosis, pero sin insuficiencia cardíaca generalmente, como ya vamos a ver la placa, como es la caso del falot, la atresia pulmonar o la atresia tricuspida. Y si vamos a la fisiopatología, tenemos este grupo que yo le decía, que su flujo pulmonar estrictamente depende del ductus. Vamos a tener una clase con esta, pero la tenemos que nombrar, como sea la tetralogía de falot con o sin atresia pulmonar, que esa se denomina muchas veces hiperfaloto extremo, estenosis pulmonar crítica del recién nacido, atresia pulmonar con septum intacto, atresia tricuspida en su clasificación con flujo pulmonar disminuido, anomalía de éste insevera. También podemos ver a las cardiopatías congentes cianóticas de acuerdo a su electrocardiograma. Nosotros habíamos visto en una de las clases de electro, como era un electro normal y un electro patológico. Y acá les muestro como de acuerdo al eje cardíaco o la desviación del eje cardíaco, uno puede sospechar o no de un tipo de cardiopatía congentes cianóticas o de otro y apoyarse no solo en la clínica, no solo en el estado de paciente, sino también sumarle el electro. Y a eso le podemos sumar la plaquita, un método diagnóstico por imagen fácil y accesible que todos deberíamos tener para ir cerrando nuestro cuadro y poder sospechar específicamente de un grupo. Y ahí tenemos las cardiopatías congentes cianóticas con hiperflujo, como ser el traspuesto, la anomalía total del retorno venoso pulmonar o el tronco, donde no hay obstrucción al flujo pulmonar, pero hay mezcla, por eso la cianosis, pero tienen mucho flujo al pulmón. O tenemos las cardiopatías congentes cianóticas con cierta obstrucción al flujo pulmonar, por eso tienen hipoflujo, esa placa negra que le falta flujo, como son la tetralogía de Falot o todos los tipos de cardiopatía que tengan cierto grado de estenosis o atresia pulmonar, ventrículo único, traspuesto doble salida a CIB con EP severa, no la común, EP severa o crítica, porque la CIB no es una cardiopatía congénita cianótica como en sí. Generalmente las cardiopatías congénitas son más frecuentes ya de expresión del recién nacido y el lactante menor, la cianosis cardíaca depende de un cortocircuito de derecha e izquierda de mezcla de anatomía uni o biventricular, y se pueden presentar con hipoflujo pulmonar las que tienen cierto grado de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, que es quien generalmente da a donde se conecta la arteria pulmonar, o con hiperflujo en la placa, que es las que no tienen obstrucción a ese flujo de sangre. Y en eso podemos tener dos clasificaciones, nosotros vamos a tocar algunas nomás, las que tienen estenosis pulmonar o obstrucción al tracto de salida, donde podemos tener de anatomía uni o biventricular, la más frecuente es la tetralogía de Falot, siempre son biventriculares, ciertas atresias pulmonares con C y B, estenosis pulmonar crítica o cualquiera de los defectos que tenga una C y B más una EP, o también puedo tener univentriculares, como la atresia pulmonar con cetón intacto, tricuspide o algunos ventrículos únicos o anomalía de este. Y después tengo en la placa, según el flujo pulmonar, las que se presentan con cianosis con hiperflujo, porque no tienen restricción al flujo pulmonar, o sea, estas no tienen ni estenosis ni atresia pulmonar. Entre las biventriculares tenemos la traposición de la grande arteria, que le dije la más frecuencia en el recién nacido, el tronco y la anomalía total del retorno venoso. Y univentriculares hay muchas, entre esas dos de la más frecuente, atresia tricupida o distintos tipos de corazones de ventrículo único, sin restricción al flujo pulmonar. Y ahora ya entrando a clasificar y hablar un poquito más en detallado de cada una de ellas, vamos a hablar de la tetralogía de Faló, que es una de las cardiopatías congénitas frecuentes, de las cianóticas es la más frecuente, generalmente se presenta el lactante, 0,2 a 0,4 por cada mil nacidos vivos, eso más o menos es un 3,59% de las cardiopatías congénitas, donde intervienen factores ambientales, genéticos, maternos, abarca un espectro de patologías que son de las denominadas troncoconales, ya vamos a ver embriológicamente, con una presentación clínica variable, pero todo generalmente con cianosis. Tratamiento, siempre cirugía reparadora, es lo que queremos llegar a realizar. Y buen pronóstico a largo plazo con control de por vida. Si vamos a la embriología troncoconal, cuando nosotros habíamos visto en la clase hembrio cómo se debería al troncocono y los tractos de salida del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, donde se deberían conectar y septar ese troncocono para dar la arteria pulmonar y la aorta ascendente, en ese proceso es donde se produce una desviación, como podemos ver acá anterior, del septum troncoconal, que lo que me termina dando es, por un lado, cierto grado de obstrucción al tracto de salida de la pulmonar, me deja ese septum abierto, que eso me da una CIB subaórtica, y hace que entonces la aorta termine cabalgando el septum interventricular, formando así la tetralogía de Falot, como ya vamos a ver. La aorta queda cabalgando el septum, me queda una CIB generalmente subaórtica grande, y como el septum se anteriorizó un poco, me genera una reacción infundibular con obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, que esos son los grados de estenosis pulmonar, y posteriormente me va terminando la hipertrofia del ventrículo derecho. O sea, una de las patologías troncoconales por una septación anterior del complejo septal aorto pulmonar. Y que me va a dar las cuatro características anatómicas que tiene el Falot, el defecto septal ventricular, que es una CIB subaórtica grande, que generalmente iguala las presiones tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Cierto grado de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, que está dado no solo a nivel de la pulmonar, sino también a nivel infundibular. Una conexión biventricular, la holta cabalgando el septum, y posteriormente a todo esto, esa obstrucción, ese trabajo del ventrículo derecho, esa CIB grande, termina dando una hipertrofia del ventrículo derecho. Si vamos a la fisiología, ¿qué es lo que pasa? Las consecuencias de los espectros de la tetralogía de Falot van a depender hemodinámicamente de cuán obstruido esté el tracto de salida del ventrículo derecho. O sea, cuánta restricción tenga ese flujo de pasar hacia la arteria pulmonar. Como no puede pasar ahí o pasa poco porque tiene una obstrucción, lo que hace es, por medio de la CIB, va desde el ventrículo derecho por un yun de derecha a izquierda, generalmente sangre desoxigenada que se mezcla con la oxigenada en el ventrículo izquierdo, y me termina dando esa cianosis. O sea, pasa una saturación de 85, 90, 92% en general. Y va a depender no solo del tamaño del defecto septal, o sea, la CIB que generalmente es grande, sino de la severidad de la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho. Obviamente que también intervienen los flujos, la resistencia a vaculares, los cortocircuitos que puedan tener. Y de eso va a depender la clínica. Cuando el cuadro hemodinámico este va a depender del grado de la astenosis. Si tiene una astenosis pulmonar leve, no más, pueden llegar a escuchar que ese cortocircuito a nivel de la CIB generalmente se da de derecha a izquierda o de izquierda a derecha porque la astenosis es leve. Las presiones del ventrículo izquierdo todavía son mayores a las del derecho en la mayor parte del tiempo y estos pacientes pueden tener una cianosis muy sutil o hasta no tener cianosis y son lo que ustedes por ahí pueden escuchar que son los falot denominados rosado porque la obstrucción no es severa y el cortocircuito todavía es de izquierda a derecha. En cambio, lo típico no es esto. Lo típico es que la severidad de la estenosis pulmonar o infundibular aumente, que la presión del ventrículo derecho aumente, el shun se invierta, se haga de derecha a izquierda y de esa forma lo que aparece es la cianosis y el falot típico que insatura, que generalmente satura menos de 92%, 90, 85% y que muchas veces la presentación clínica es variable. Por momento tiene cianosis y hasta puede hacer crisis de cianosis como vamos a ver. Si uno va a la semiología de estos pacientes lo que escucha es un soplo sistólico-yectivo de la estenosis pulmonar o infundibular, un segundo ruido fuerte y único y cuando uno realiza una radiografía de tora lo que ve son la mayoría de las veces son de las que tienen hipoflujo pulmonar o esos pulmones negros que no mejoran con el oxígeno y tiene una imagen característica que muchas veces impresiona un corazón en tipo en sueco. ¿Por qué? Porque tienen una disminución del tronco de la arteria pulmonar flujo pulmonar disminuido y no se presentan generalmente con cardiomegalia la mayoría de los falos no tienen cardiomegalia obviamente que hay que hacer un ecocardiograma que es el diagnóstico el gol estándar para ver para hacer el diagnóstico la anatomía y cómo vamos a continuar. Generalmente el electro de esta cardiopatía congénita también como tiene mucha sobrecarga derecha lo que tiene es el eje desviado hacia la derecha con generalmente entre 90 y 180 en este caso están 120 con R pura en B1 y S profunda en B5 y B6 o sea presiones elevadas en ventrículo derecho sobrecarga de cavidades derecha. Cuando vamos al ecocardiograma que vemos nosotros los cardiólogos infantiles lo que vemos es lo que estábamos describiendo en la anatomía para que ustedes vean yo les describo acá esto generalmente se llama un parasternal eje largo donde acá podemos observar la aurícula izquierda el ventrículo izquierdo y el séptum interventricular y donde vemos lo que decíamos en una de las principales características que es la aorta cabalgando el séptum con este defecto acá que es la 6B subaórtica posteriormente nosotros hacemos otra vista para seguir viendo que esto se llama un parasternal eje corto de los vasos donde vemos el ventrículo derecho hipertrófico y el tracto de salida del ventrículo derecho con cierta estenosis como podemos ver en esta imagen el ventrículo derecho hipertrófico mucho músculo y el tracto de salida del ventrículo derecho que es el anillo pulmonar el tronco la pulmonar y las ramas estenóticas y eso nos va a dar la clínica ahora en este grupo de pacientes lo que tenemos que ver es que muchas veces cuando los chicos ya son un poco más grandes y no se han corregido la cianosis puede aparecer o intensificarse en el ejercicio siempre son cianóticos la cianosis es permanente acusada incluso hasta a veces le puede llegar a persistir en reposo y puede tener una cianosis severa que se acompaña ya de disnea y fatiga los que están acostumbrados en ese momento lo que hacen en una posición de acuclillamiento y cede generalmente ese cuadro después siguen jugando que se ven estos niños que ya están como mayores en el tiempo y no se corrigieron acropaquia retraso en el crecimiento y que ellos ya manejan esa posición que nosotros le decimos de acuclillamiento porque en ese momento están haciendo como crisis de cianosis ya están adaptados y de esa forma hacen que se da la crisis pues siguen jugando al examen físico el fremito a veces se hace evidente el soplo citólico eyectivo en foco pulmonar segundo espacio intercostal derecho izquierdo perdón y un R único segundo ruido único lo importante en la tetralogía de Falot que no esté corregido a la hora del tratamiento médico es tratar de evitar la crisis de cianosis muchas veces ponemos beta bloqueantes nosotros van a ver muchos de sus pacientes que le indicamos de 1 a 4 miligramos kilo día tratando de evitarle estas crisis pero lo importante es detectar la crisis de cianosis porque eso si es una emergencia generalmente se dan los primeros meses de vida son típicos 6 a 8 meses la crisis hipoxémica en lactantes de 2 a 4 meses a veces sin cirugía también se pueden presentar las crisis ahí donde nosotros ya tratamos de tomar una conducta quirúrgica son de comienzo abrupto y desencadenadas por llanto dolor defecación muchas veces gastroentería litis y deshidratación muy pocas veces se desencadenan durmiendo generalmente hay algo que le desencadenó a veces hasta la extracción de sangre si es necesaria aumenta la cianosis desaparece el soplo empiezan con disnea hiperinnea palidez irritable hasta a veces pierde la conciencia pueden llegar a convulsionar hipoxemia acidosi metabólica uno tiene que cortar la crisis muchas veces ceden solos y otras no son graves porque pueden llegar hasta la muerte cómo hacemos nosotros para manejar la crisis de cianosis primero hay que tratar de tranquilizar la madre y al bebé colocarlo en brazos se puede intentar al niño colocarle las rodillas en el pecho que es similar al acuquillamiento si uno sería grande para tratar de cortar ese círculo que se está produciendo para que ustedes entiendan lo que se produce en ese momento es una obstrucción severa un espasmo del infundíbulo no hay pasaje hacia el pulmón y se hace estrictamente el flujo de derecha izquierda generalmente lo que hace eso es un círculo vicioso hipoxemia acidosis metabólica que genera más vasoconstricción más flujo de derecha izquierda lo que uno tiene que tratar es de aumentar la resistencia vascular sistémica para que pueda shuntear al revés de izquierda a derecha y disminuirle el espasmo infundibular para que pueda llegar flujo al pulmón y cortar ese círculo vicioso por eso uno le administra oxígeno por más graves hay que respirarlo aumentarle la bulemia con coloides o soluciones salinas indicarle morfina también a 0,1 o ketamina tratando de realizar esto la disminución por un lado de la reacción infundibular y por otro lado que se relaje que deje ese espasmo y invertir el yun muchas veces se indican beta bloqueantes como es molol o propanolol fenilefrina a veces y bicarbonato en el caso de acidosis severa sí o sí tiene que ceder la crisis porque si no es una urgencia que va a terminar probablemente en cirugía el tratamiento de los pacientes con tetralogía de falo el 70% de ellos que generalmente tienen síntomas van a requerir una intervención al primer año de vida ya vamos a ver la edad si se deja la evolución natural generalmente llega adulta solo un 5% pueden ser sobrevivientes naturales la edad promedio a la que nosotros intentamos tratamos o estamos intentando corregir es entre 4 a 6 meses de preferencia el centro de referencia pero están descritos y van a poder ver lo que lean un poco más otro artículo que ya algunos centros lo hacen en menores de 3 meses y otros hasta lo hacen de neo hay dos grandes grupos de tratamiento el quirúrgico el médico y estamos viendo también la posibilidad de cardiología intervencionista en el tratamiento médico lo que tenemos que apuntar es a que al paciente el niño que está cianótico que tiene una saturación menos de 92% muchas veces 85-88% pero está compensado crece bien se le controla no tiene crisis y puede llegar a los 4 a los 6 a los 8 meses con buen peso para afrontar su cirugía tenemos que evitar la crisis dieta rica ni erro ver si requiere un beta bloqueante por lo que yo le decía la reacción infundibular el manejo de la crisis hipoxia y el manejo de la policitemia que va a tener por la cianosis crónica ahora a los que ya estamos hablando de la cirugía tenemos que ver que la decisión de realizar la cirugía va a depender de la clínica y la anatomía de cada paciente y el momento en que se presenta tratamos de evitar las cirugías paliativas lo que pasa que muchos de estos bebés que no tienen una buena anatomía la requieren la recomendación fundamental y la que usamos todo es tratar una reparación completa lo antes posible para clasificar la cirugía nosotros tenemos muchas cosas la anatomía como está el paciente si tiene una anatomía favorable o desfavorable eso lo vamos viendo con los estudios y con el eco y de esa es donde deriva la técnica de quirúrgía si lo que vamos a hacer es en aquellos pacientes que son muy chiquitos que ya tienen crisis de cianosis que son generalmente menores a 4 kilos o menores de 3 meses muchas veces hacemos una cirugía paliativa que me permita tener un flujo pulmonar estable que crezca más el paciente que tenga mejor anatomía de sus ramas pulmonares para después afrontar su cirugía si el paciente está en condiciones tiene mayor a 4 kilos entre 4 y 6 meses y tiene una anatomía favorable aquello que tratamos de llevar directamente a la cirugía reparadora por un lado tenemos la cirugía paliativa donde se le pone una anastomosis entre la subclavia y la rama derecha de la arteria pulmonar para tener un flujo continuo generalmente que me permita a mí evitar esas crisis severas que estaba teniendo el paciente y luego una cirugía reparadora donde lo que se hace es se resecciona el infundíbulo se desostruye el tracto de salida de la arteria pulmonar por otro lado se hace el cierre de la CIB ¿qué complicaciones quirúrgicas tienen los pacientes generalmente en el paoperatorio inmediato tienen distintos tipos de arritmia y fallo ventricular derecho que es el ventrículo que siempre sufrió y tardíamente quedan con insuficiencia pulmonar en diferentes grados que es lo que se controla de por vida suficiencia aórtica algunos la minoría algunos quedan con ciertos residuos de la comunicación interventricular y arritmias cardíacas que se controlan por externo el pronóstico y la sobrevida de nuestro paciente con tritotralogía de falot por suerte es bueno la mortalidad hospitalaria es menos del 2% en el paoperatorio inmediato muchas veces tiene que ver con el bajo gasto cardíaco severo disfunción diastólica de ese ventrículo derecho muy dañado y arritmias el 90% sobrevive a 20 años el 85% generalmente a 30 años con buena calidad de vida la mortalidad generalmente se relaciona más que nada a arritmias y endocarditis y requieren reintervención entre el 5 al 10% un seguimiento con el pediatra y luego con el doctor de seguimiento si es que hacen el traspaso a un médico de adulto pero siempre con un cardiólogo de por vida ¿por qué? porque llega un momento en donde estos pacientes requieren una reintervención la segunda de las patologías de los grupos de mayor frecuencia que se presentan generalmente en el recién nacido es la transposición de la grande arteria o de los grandes vasos en donde como veíamos en esa imagen anatómica una anomalía congénita de las cianóticas que se define por una discordancia ventrículo arterial ¿y qué quiere decir eso? o sea que la aorta nace del ventrículo derecho anatómicamente y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo siempre se asocian a una anomalía en la disposición espacial de los grandes vasos una cardiopatía frecuente que se detecta en el recién nacido no por frecuencia sino porque se la detecta ya de recién nacido se la debería detectar más frecuente levemente 2-1 en varones sin tratamiento el 90% muere antes del año y tienen mejor pronóstico si tienen defecto asociado que le permitan mejor mezcla una C y A una C y B embriológicamente también son de los defectos tronco-conales pero generalmente esta en vez de hacer el espiral del tronco-cono cuando la aceptación del complejo aceptar a orto pulmonar lo que hace es que la aorta queda anterior se conecte con el ventrículo que es anterior que es derecho y la pulmonar queda posterior y se conecta con el ventrículo posterior que es izquierdo y de esa forma queda la transposición de los grandes vasos o la discordancia ventrículo arterial según la clínica y su variedad nosotros las clasificamos en simples complejas generalmente si tiene o no tiene C y B y simple si tiene o no tiene C y A y dependiendo de si la C y A es restrictiva o no es restrictiva ¿qué fisiopatología tienen estos pacientes? tienen lo que nosotros denominamos circulación en paralelo ¿y qué significa esto? ustedes saben de fisiología normal que la circulación es en serie acá no sucede eso acá sucede que la sangre desaturada que llega al retorno venoso sistémico aurícula derecha ventrículo derecho pasa desaturada a la aorta y así a todo el cuerpo y la sangre saturada que llega el retorno venoso pulmonar con saturaciones buenas óptimas al ventrículo a la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo pasa nuevamente a la arteria pulmonar y nuevamente al corazón izquierdo eso genera una gran inestabilidad hemodinámica hipoxemia cianosis va a depender sí o sí de estructuras fetales como son el foramen oval el ductus y de si tiene o no tiene una CIA o una CIB porque es necesario que en algún punto intra o extracardíaco se crucen estas ambas circulaciones el retorno venoso pulmonar y el retorno venoso sistémico la supervivencia va a depender del débito pulmonar efectivo el foramen oval es un elemento esencial porque ya lo tenemos de recién nacido del sistema y permite un yun cruzado o sea ¿qué significa esto? que va a ser un yun de derecha a izquierda al final de la diástole y de izquierda a derecha generalmente al fin de la cítole y inicio de la diástole y de esta forma es como podemos diagramar esto todos sabemos que la circulación normal es en serie donde generalmente de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a la arteria pulmonar se oxigenan los pulmones la sangre y vuelve el retorno venoso pulmonar con oxígeno a la aurícula izquierda posteriormente al ventrículo izquierdo a la horta y así a todo el cuerpo eso nos sucede en la transposición tenemos dos circulaciones en paralelo donde sí o sí necesitamos de estos yun ya sea intracardíaco o extracardíaco intracardíaco un foramen oval o una CIA o una CIB extracardíaco un ductus la clasificamos simple cuando se asocia foramen oval y ductus y compleja cuando se asocia a CIB o otras patologías gracias a Dios el 50-60% son traspuestos simples el 30% son complejos generalmente y un 15% tienen cierto grado de estenosis pulmonar ¿qué pasa con el examen físico de este tipo de paciente con esta cardiopatía? es que aparte de tener la cianosis tienen hiperflujo pulmonar o sea son aquellos cianóticos con una placa con hiperflujo muchos de ellos a veces con cardiomegalia y con signos de insuficiencia cardíaca son casi dos de los tres signos que decíamos por los cuales podíamos sospechar de una cardiopatía este mezcla los dos cianosis e insuficiencia cardíaca hiperventilación taquicárdico taquicnéico con la placa con hiperflujo al examen físico aumento del diámetro antero-posterior del tora porque lo más anterior es el ventrículo derecho y está conectada a la aorta se puede ver el latido hiperactivo cardíaco se acolta generalmente un primer ruido normal y un segundo ruido único e intenso que es la aorta generalmente que está bien anterior puede acompañarse de un soplo poco intenso muchas veces a lo estudio complementario como veníamos diciendo en la radiografía de tora se ve generalmente ese pulmón hipervascularizado con un pedículo estrecho con ausencia de arco medio muchas veces y la silueta cardíaca pequeña en formación ovoide la decimos nosotros a veces tienen cardiomegalia progresiva y el electrocardiograma como habíamos visto en la clasificación generalmente derecho en mayor a 90 150 grados con un crecimiento de las cavidades derechas que son quienes soportan la circulación sistémica un ejemplo de la radiografía de tora fíjense como no tiene una gran cardiomegalia lo que si tienen es esa imagen ovoide y ese hiperflujo pulmonar marcado y cuando vamos nosotros al ecocardiograma que nos hace el diagnóstico otra vez como le venía diciendo a fines prácticos les muestro esto esto es una aurícula izquierda un ventrículo izquierdo conectado a una aorta en un eje parasternal eje largo del ventrículo izquierdo esto es normal aurícula izquierda válvula mitral ventrículo izquierdo aorta ¿qué se ve en estos pacientes? que la aurícula izquierda está conectada a un ventrículo izquierdo pero de ahí sale un vaso que se bifurca que es la pulmonar o sea está traspuesto si vamos al eje corto también lo podemos observar nosotros un eje corto y un eje subcostal donde vemos que es del ventrículo derecho como habíamos visto en el anterior lo normal es que salga la arteria pulmonar y sus ramas y lo que vemos acá en un eje subcostal es que lo más anterior sale la aorta y lo más posterior sale la pulmonar del ventrículo izquierdo con sus ramas pulmonares eso a nosotros nos habla y nos hace el diagnóstico de transposición de las grandes arterias después la clasificaremos el electrocardiograma también con un eje derecho en más 120 con sobrecarga muchas veces derecha o biventricular el tratamiento de estos pacientes va a depender del grado y clasificación y del tiempo en el que se le haga el diagnóstico porque es muy importante operarle generalmente entre las 2 a 3 semanas de vida no más que eso porque si no pierden mucha masa al ventrículo izquierdo después no puede soportar la circulación sistémica muchas veces requieren de prostaglandina muchas veces requieren de procedimientos inmediatos como son septostomía de rasking hemoinámico o quirúrgico un bleiloján lo se llama tratar de abrirle el septum interauricular para que mezclen mejor para que el paciente se estabilice y posteriormente pueda soportar su cirugía que se llama switch arterial o corrección anatómica para colocar los vasos con el ventrículo correspondiente y las arterias coronarias con la horta el pronóstico de la transposición de la grande arteria a nuestro paciente sin tratamiento quirúrgico la mortalidad es elevada al 45% en el primer mes generalmente una supervivencia al año en menos de 10% con tratamiento médico quirúrgico hay una supervivencia a largo plazo del 90 al 98% buenos resultados generalmente en centros quirúrgicos que hagan esta cirugía y el diagnóstico adecuado aún hacerlo correcta y tempranamente pueden existir factores asociados que impidan realizar una cirugía cardíaca con sec en los primeros días de vida y en es por ejemplo presencia de sepsi enterocolitis necrotizante hemorragia intracraniana diferentes factores y eso lo que hace es que nosotros debamos diferir el momento de la cirugía siempre tiene que ver con el estado clínico del paciente y la tercera cardiopatía congenitación óptica que vamos a ver es la anomalía total del retorno venoso pulmonar como grandes generalidades lo que sucede en esto es que no hay conexión directa entre ninguna de las venas pulmonares y la aurícula izquierda donde deberían desembolcar todas las venas pulmonares se conectan a la aurícula derecha propiamente dicha o a alguno de sus afluentes en todos los casos tiene que existir un foramen oval o una cirugía que es necesario para que pueda existir la supervivencia hay que chuntear al revés después del nacimiento y las venas pulmonares que desembocan en la aurícula derecha ya sea directamente a través de la vena sistémica o del sistema venoso en lugar de hacerlo en la aurícula izquierda hay diferentes clasificaciones supracardíacas cardíacas infracardíacas mixtas no vamos a tocar ahora lo que me interesa es saber la fisiopatología y la clínica porque va a depender del grado de obstrucción venosa si no son obstructivas generalmente con un que tiene una comunicación interauricular grande de un gran shun sobrecarga de volumen nomás es lo que presentan y cianosis obviamente pero muchas de ellas son obstructivas ya sea extrínseca o intrínseca o con una seguida restrictiva y generalmente tienen aparte de sobrecarga de volumen sobrecarga de presión y hipertensión pulmonar la clínica va a depender de eso si no es obstructiva se presenta como una seguida grande con un gran shun una aurícula izquierda pequeña con una gran aurícula derecha generalmente con mezcla total de sangre cianosis cierto y se presenta tardíamente con taquicardia taquimnea hepatomegalia insuficiencia cardíaca y cianosis leve pero si son obstructivas generalmente son graves severas es una de las pocas urgencias de presentación precoz con edema agudo de pulmón de difícil evacuación generalmente cianosis severa insuficiencia cardíaca y acidosis aparte de tener cianosis tiene insuficiencia cardíaca y congestión pulmonar se ve esa imagen con cardiomegalia con pulmones congestivos blanco muy similar a las membranas y alina en esos pacientes en esos recién nacidos que están respirados congestión vena o capilar hasta edema agudo de pulmón el electrocardiograma sobrecarga derecha tanto de aurícula como de ventrículo derecho porque recuerden que todo se conecta a la aurícula derecha normalmente y la técnica quirúrgica la idea en estos pacientes es cirugía de urgencia si es obstructiva si no lo que hay que hacer una breve estabilización y si no tiene obstrucción hay que programar en forma electiva y diferida cirugía corazón abierto hipotermia moderada hacen parada cardíaca hay que cerrar si tiene el ductus cierre de la seguida con parche pericardio ligadura de ese colector que se está conectando a alguno de los afluentes de la aurícula derecha y lo que tenemos que abocar es las venas pulmonares con su colector a la pared posterior de la aurícula izquierda la historia natural de estos pacientes es que generalmente el pronóstico en muchos de ellos es desfavorable el 20% no ha sobrevivido el primer año el 50% de ellos sobrevive a veces más de 3 meses y la muerte ocurre durante las primeras semanas o meses de vida de ellos generalmente en aquellos neonatos ya que llegan tarde taquimnéico taquicárdico con cianosis y evidencia clínica de mucho bajo gasto cardíaco y usualmente tienen cierto grado de obstrucción venosa pulmonar o un foramen oval pequeño que no le permiten yuntear bien los pacientes con la anomalía total del retorno venoso pulmonar que sobrevive en el primer año sin tratamientos generalmente es porque tenían algún tipo de defecto una sella grande que le permitía yuntear bien a modo de algoritmo y es lo que vamos a ver generalmente en otra clase cuando nosotros tenemos un paciente y más aún si es neo recién nacido en el primer mes que sospechamos de una cianosis y constatamos una cianosis central saturamen 85-75% deberíamos realizar siempre el test de la hiperoxia si no podemos por lo menos la pulsoximetría si no tiene respuesta es negativo estamos en presencia de una cardiopatía congénita hay que hacer una radiografía de toras para ver si tiene un flujo pulmonar aumentado o disminuido y si tiene un flujo pulmonar disminuido y sin cardiomegalias podemos tener ese tipo de cardiopatías que nosotros habíamos dicho atresia pulmonar hiperfalotras puesto todo generalmente con obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho muchos de ellos pueden tener aparte de ser cianóticos que no responden a oxígeno de tener una cardiopatía congénita una placa con flujo pulmonar disminuido o aumentado con o sin cardiomegalia y tenemos el otro grupo pero sin duda todos los pacientes que tengan flujo pulmonar disminuido o sea pulmones radiolúcidos negros donde con cianosis severa que no responden al oxígeno necesita aparte estabilizarse probablemente la indicación de iniciar prostaglandina según el protocolo si es que no tengo por lo menos un cardiólogo inmediatamente para que pueda evaluar al paciente prostaglandina estabilizar al paciente y trasladar a un centro de mayor complejidad bueno eso es todo de la clase de hoy la verdad que es un tema muy lindo largo amplio pero quería tocar con el equipo nuestro o por lo menos las cardiopatías congénitas más frecuentes de la cianótica y en donde nosotros podemos realizar algo con un diagnóstico precoz o con un seguimiento de estos pacientes y posteriormente vamos a seguir con las clases del curso como habíamos visto y a lo último voy a anexar una clase que son de los recién nacidos que presentan cardiopatías congénitas dependientes del ducto permeable para poder sobrevivir y ahí vamos a tocar el tema de otro grupo de cardiopatía y también de la administración de prostaglandina que por ahí pueden ayudar mucho más que nada a los médicos que hagan neonatología y recepciones y que hagan terapia intensiva neonatal espero que les haya gustado la clase las vamos a subir al canal de youtube para que puedan ver su colega que no pudieron estar hoy y le agradezco como siempre a todo mi equipo a mi instituto que me permite salir del zoom soporte técnico y a todos ustedes por su tiempo que siempre es muy importante yo sé que todos trabajan y espero que puedan compartir esto y estamos abiertos a sus preguntas como siempre y vamos a tratar de continuar mejorando nuestras clases para ustedes muchas gracias a todos